En el viento se las lleva, se ponen a bailar Cajitas amarillas, cafecitas pueden ser, pero todas se divierten como tú las puedes ver Cajitas amarillas, cafecitas pueden ser, pero todas se divierten como tú las puedes ver En el otoño las hojitas de los árboles se caen, viene el viento se las lleva, se ponen a bailar En el otoño las hojitas de los árboles se caen, viene el viento se las lleva, se ponen a bailar Cajitas amarillas, cafecitas pueden ser, pero todas se quedan sin las hojitas de los árboles se las lleva, se ponen a bailar ¡Gracias!